Muy bien, amigos. Buenas noches por segunda vez, porque la primera ha sido una cagada, que creía que estaba en directo y no lo estaba. Aquí estoy, desde Madrid. Soy el único que ha quedado. Todos los demás están en ESEN, pero hoy me acompañan mis grandes amigos. Mi amigo Kone, entra en directo, amigo del canal. ¿Qué tal, amiguito? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Qué tal la semana de ESEN? ¿Te está dando mucha envidia? Mucha envidia, mucha envidia. Me gustaría estar allí, pero viviendo la edad de aquí, muy bien. Bueno, todo el mundo conoce a Kone, pero el que no lo conozca, Kone es amigo del canal, amigo personal de los tres y yo personalmente le quiero un montón. Y también está con nosotros otra personita que se va a incorporar por aquí. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Dani Isbam, conocido también, como... Bueno, pues estás en la tienda de más que Oka también. Eso es. Y Dani es amigo del canal desde hace mil millones de años. Yo lo recuerdo de mi primer ESEN con Lara en un kebab maravilloso con calvo. Y bueno, pues, desde entonces, tío, la verdad, súper bien. Dani, un placer tenerte por aquí. ¿Estás echando de menos algo de ESEN? Estoy echando menos ESEN en general. Lo que no estoy echando de menos son los juegos. O sea, yo veo a Javi, la torre que publica cuando vuelve de la feria, y eso no lo he hecho nada de menos. Y quien menos lo echa de menos es mi cartera. Eso es fundamental. Sí, sí. No ir a ESEN es un ahorro. ¡Uf! Eso es. Lo menos es el avión. No, no. Y el coche y todo, pero... Y ahora ya aparece en escena el gran protagonista, el amigo de las pizzas de espaguetis, el amigo de las torres más grandes que las de Claude Spire. Bueno, pues, aquí tenemos al gran Javi Legacy y su pizza de espaguetis. Javi, buenas noches. ¿Qué tal desde ESEN? Hola, amiguito. Hostia, eso quién la ha pintado, el de la agrícola. Se me ha vuelto ahí el casco, así que tengo que salir de entrar. No sé qué cojones ha pasado. Ah, no te preocupes. Se oye un poco... Se puede ser oído bien. Yo estoy hablando... O sea, yo no estoy con nada. Entonces, nada, que buenas noches y que vengo a contaros cosillas de la feria y dejadme dos minutos que consiga conectar bien los cascos, por favor. No te preocupes. Vamos a hacer la entradilla, hablamos y conectamos, ¿vale? Vale. Vamos a hacer entradilla y así tenemos un poquito de tiempo para que Javi ya vaya conectando. Y la entradilla la teníamos por aquí. Así que, sin más dilación, pasamos... Bañamos sorteos. Hablamos de Juegos de Mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Perfecto. Vale, pues ya estamos en directo y como no podía ser de otra manera, Javi se ha caído. Ya está aquí. Rincón Legacy. Bueno, demasiado serio está saliendo. Ahora sí, Javi. ¿Cómo estás? Perfecto. Estoy buenísimo. ¿Y tú? Yo no, pero tú tampoco. Entonces, dime por Dios, Essen, cuéntame mierdas. Nada, ha sido un jueves demoledor a nivel físico. Lo más bestia que yo he visto en siete años que llevo ya viniendo a la feria. Bueno, inhumano, ¿eh? O sea, hemos hablado con muchas editoriales españolas, porque con las otras no entendemos nada. Pero, básicamente, es el mayor jueves de ventas de la historia, yo creo. O sea, fácilmente, entre las 10 y las 12 de la mañana ha habido 20 o 25 juegos que daban la vuelta a su manzana con cola. O sea, una cantidad de gente es como si fuera un sábado o un domingo inhumano. Son outs, cientos. O sea, cientos no, pero decenas. O sea, locura. Locura extrema la cantidad de gente que hay. Oye, y una cosa. Es abrupador. No es fiesta hoy en Alemania, tío, que muchas veces nos ha pasado. No, fue el martes. No, ¿verdad? Fue el martes. Vale, vale. Vale, y de lo que has visto... A mí lo que me tocó, Javi. ¿Qué ops se ha vendido del todo? Eso. ¿O quedaba alguno? Joder, pues he estado justo una hora antes de irme allí con Yulbos y sí, sí, están vendiendo de locos. Quedaban todavía, pero están vendiendo. El que me ha flipado, que lo grabaré mañana con Basnoe, es el del otro lado de la colina. Me cago en la hostia, eso he puesto en misa. Qué pasada, chaval. Qué ganas tengo de ese, tío. Qué pasada, qué pasada. Lo grabaré, porque estamos haciendo... Jorge y yo estamos preparando un vídeo de estos de hablando con influencers, hablando con editoriales y enseñando juegos que van hacia el futuro. Obviamente no vamos a enseñar cómo se juega al... Cunda ahora que sale ahora. Eso no es la gracia. La gracia es o editoriales qué tal, o influencers qué tal, o un poco juegos que están pre-campaña o cosas. O que sale el año que viene. Es un poco la idea del vídeo este, que funcionó mucho el año pasado. Y este año tengo a Jorge, que me ayuda porque la mitad del trabajo lo va a hacer él. Algunos lo hacemos juntos. Y lo publicaremos cuando Ana lo edite en algún momento de la semana que viene y demás. Recordad además que el martes tenemos a David Esbrí para hablar de todo lo de la vitrina esta famosa, todo lo que sale de producción propia para el año que viene. Y el miércoles sí que hacemos ya nuestro especial. Y con este resumen, preguntadme lo que queráis. Os cuento o no me preguntéis y hablar vosotros de lo que veis, lo que estáis viendo por redes. No he mirado redes, no sé si hay algo que sea un tapado y yo no lo sé, pero es que no he mirado el móvil en dos días. Bueno, lo de Javi Peliciali me parece que es, que saca el juego al final. Javi lo saca. Y una cosa que os iba a comentar, que además recomiendo desde aquí, si alguien no lo ha visto, Ana, en el canal de una partida, ha subido un vídeo de hora y media, no sé cómo ha sido capaz, pero lo ha subido, de la llegada a Essen, del miércoles, que a mí siempre es uno de los días que más me gusta, y de la parte de la prensa. No lo he terminado, ya voy por la primera media hora y la verdad es que mola, porque esa zona está muy bien pensada. El que no lo haya visto, lo puede ver, está con la calidad de Ana y muy chulo, la verdad que mola. Yo solo conocí... Pensé que ibas a recomendar la pizza de Spaghetti's, que está diciendo May de Lidia, pizza de Spaghetti's esencial. No podéis pasar sin ella en Essen. Yo la he probado y está asquerosa, de verdad, hacedme caso, está muy mala. Yo lo de la prensa lo conocí con Conrado, por lo mismo, porque cogió la cámara y te iba enseñando los juegos uno a uno también, explicándote un poquito y demás. Y me parece que es un acierto. Incluso yo creo que la feria tendría que durar más días y diferenciar público. Es probable. Un solo día para prensa, pero también creo que debería haber, a lo mejor, un solo día para profesionales. Que vayan tiendas alemanas a ver los juegos y que se los enseñen. Las editoriales que estén tranquilas dedicándose solo a sus reuniones y no teniendo que vigilar los juegos y vender y enseñar y demás. Creo que a lo mejor un día solo de eso también podría ser interesante. Muy interesante lo que dices. Además, este año, si habéis visto el vídeo de Ana, veréis que quizás iban más avanzados en lo que es el trabajo y el montaje del miércoles. Yo he ido miércoles en los que entras y no ha empezado nadie a montar nada. Y es cierto que aquí, en este año al menos, nos hemos encontrado con muchas editoriales, con el trabajo hecho entero, ya montados, juegos puestos y vendiendo. Han vendido mucho más que nunca. Te han dejado recoger pre-orders. Siempre hay algunas que dejan, pero este año más que nunca. También es verdad que siempre hay algunos que dicen que no, que hasta el jueves no se vende. De hecho, hoy hasta las 10 hemos estado haciendo cola de 9 a 10 de la mañana, todos en un juego de unos coreanos taiwaneses o no sé qué. Una hora nos han tenido haciendo cola que hasta las 10 en punto no vendían, hasta que abriera la feria. Y de 9 a 10 hemos estado ahí parados, porque tenían 150 copias. Lo hemos conseguido. Es el No Kosu Dice. Está por ahí. Bueno, No Kosu Dice. Lo han jugado estos en casa. Me han mandado un mensaje, me han dicho que es una puta mierda. Pero yo qué sé. Me ha hecho Manuel. A ver, bueno, Manuel, que se pasa el día durmiendo. O sea, que tampoco… En fin, pues lo de siempre. Ha habido cambios, porque si estáis al corriente y que hay nuevos dueños de lo que es el montaje de esta feria, o nuevos organizadores, digamos, los cambios son muy leves, pero ninguno es para mejor. Porque, a ver, al menos para los ojos de una persona humilde como yo. Han cambiado, han modificado y han mezclado todo. Que yo ya me lo sabía dónde estaba cada cosa. O sea, incluso Almera, que ha estado dos años, Dani, que ha estado un par de años, o 3 también, o Kone, que ha estado un par de años. Os lo sabéis, más o menos ya. Que está en un sitio. No todo, 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 pero más o menos. Pues lo han cambiado. Pero tú sabes que en el 3 está mucha chicha, que en el 1 y en el 2 también hay cosas, que sube del parking es el 3, que eso a mí, cuando me contaste que ya ese no es, me mató. Pues ahora tú te encuentras un tío vendiendo espadas y al lado un juego para niños de 12 años y al lado un euro duro y al lado un proto de un tío que va a sacar por aquí. Y es tanto, así. Sí, a mí lo que me han dicho en la empresa es que el reparto que han hecho es, tú eres una editorial de juegos infantiles, pues van a estar en este pabellón todos los juegos infantiles. Tú eres de juegos duros, pues van a estar en este pabellón. Pero si eres una editorial, tienes muchos... Claro, esa es la historia. ¿Qué hacemos con DeVir? Que te saca un juego duro, te saca un juego de cartas, un familiar y un party. Pues al final tiene que vender su producto en stand como lo hacen. Te pones un stand en DeVir y hay que entre la gente y ya está. Hablo de DeVir, que es lo que conocemos aquí de España. Pero vamos, no sé... Javi, ¿cuál es el stand más grande que has visto por ahí? Hombre, el de Asmodé. Es que Asmodé, al final dices, Asmodé es tan grande que aunque antes parecía que Asmodé tenía un pabellón y ahora lo han cambiado todo, Asmodé sigue pareciendo que tiene un pabellón, otro distinto, pero es que es muy grande, es muy grande. El 50% del pabellón 6 es de Asmodé y ahora se entra por el pabellón 8, llegas al 6, porque el 8 y el 7 están vacíos, llegas al 6 y... Se entra por la entrada del chaflán, por la entrada de la parte del 3, la otra parte del partículum donde entramos. Sí, sí, sí. Pasa que no sé si se puede entrar y salir luego por todos los lados, pero la entrada principal ahora es esa. Pero estos cambios son porque ha cambiado la dirección, ¿no? Sí, exacto. Ellos supongo que escucharán este año un poco a todos y para el año que viene a lo mejor lo vuelven a escuchar en crítica. El mismo en el 8 han cogido y en la segunda planta, subiendo dos plantas en el 8, han montado la exposición de juegos que toda la vida ha estado debajo de una sala gigante. Pues no, ahora están en dos salas y media, muy pequeñas, con mesas mucho más estrechas, todas mucho más pegadas. Un agobio, porque encima lo vimos cuando va todo el mundo y es infernal. Y que tienen puesto en el sitio donde tenían lo otro. No he ido, no he ido. Igual nada. A lo mejor no tienen nada, ¿eh? Pues desaprovechado, porque eso estaba guapísimo ahí, como lo tenía. La verdad es que eso estaba muy bien, tío. A mí esa parte me gustaba. Se veía todo. Pero voy a invitar a Jorge. Muy espacioso, muy bien montado y tal, toda la vida. Me refiero, este año, para mí, mal. Mira, nos encontramos con Benja y dice, mira, justo porque no ha venido el de la mesa de enfrente, y dice, pero es que casi no puede la gente ni andar aquí ni nada. A la vez estaban haciendo una entrega de premios en un escenario ahí, en medio de esa sala. Había uno del ticket to ride, era así, que iban con un pito y se iban moviendo entre la gente y que se suponía que iban haciendo la performance. La gracia, pero claro, no podían andar, no podían correr. Porque iba uno como de, pues, revisor de tickets, otro del conductor y no sé qué. O sea, no sé. Luego tenían, por ejemplo, ellos, los de David, tenían el Jerusalén y no podían tener el tablo desplegado, solo tenían la mitad de las alas, porque no cabía en la mesa. Entonces, pues, al final dices, no pongo... Bueno, por eso, eso también, Javi, es cosa de David, ¿eh? No, 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 que es que las mesas, te daban una mesa estrecha y tenías la mitad de la mesa para ti y la otra mitad para el otro lado del pasillo. Es que es muy pequeño. Ah, vale, tú dices en la zona esta de... Claro, claro, de positivo. Ah, vale, vale, eso es. Vale, vale. Sí, 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 sí. Entonces... Sí, lo he visto. Es una pena porque en la otra sala sí que tenían extendido todo el tablero. Incluso había sitios como de honor, ¿te acuerdas? Es que ponían sitios como muy... Que tenían una parte principal, el juego de las tazas del año pasado que te vendieron, porque no te lo compras, te lo vendieron. Sí. Guapísimo. Vaya, por Dios. Pero eso se paga. No sé con quién, lo estuvimos hablando con Pedro Soto y nos contó que había luego distintas categorías dentro de esa exposición. O distintos pluses o añadidos que podías elegir. Este año había vitrinas con cristaleras para colocar cosas y querías. Pero bueno, tampoco mucho más que nosotros hayamos percibido como cambio relevante en el tema de cómo han distribuido todo y lo de la prensa. El resto, yo no he notado ningún cambio más allá que eso. El espacio es el mismo, no han aumentado ni han disminuido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Ojo, qué bien cuentas, tío. ¿El siete no le han habilitado al final? No. El siete no, pero están llenos los seis. O sea, llenos hasta cada esquina. O sea, ha habido otros años que tienes el siete, pero luego resulta que el seis está hasta la mitad y el cinco está en tres cuartos. Bueno, ahora son los seis, pero los seis a tope. No, bueno, hasta los de las espaditas, los de los elefantes de madera, no sé qué. Luego, ¿con as para jugar? Eso. Buena pregunta. ¿Con as para jugar han habilitado algo nuevo, algo diferente? Lo de siempre. Cada uno, bueno, pues hay editoriales, muchas editoriales que no han venido. Por ejemplo, PSC. Me ha llamado la atención porque los dos últimos años, si no recordáis, que no les llegaron los juegos y que estuvieron allí vendiendo dos años seguidos sin que les llegaran los juegos. Este año ni han venido. O sea, que los mismos estaban muy muertos. Y hay gente que ha crecido mucho. O sea, el de De Vire es inmenso. ¿Cuál? ¿Cómo? Bueno, en general todos tienen, todos los españoles tienen el stand más grande. El de Ludo Rova está muy guapo. El de Ludo Rova, se te iba a preguntar. El de Primigenio está muy guapo también. Yo qué sé. Hay unos cuantos muy chulos y han crecido bastante. Y otros años a lo mejor había más en plan de esto de nos mezclamos tres o cuatro editoriales para hacer un stand. Pues este año cada uno tiene el suyo realmente. Eso mola porque al final, bueno, pues se van independizando y pueden hacerlos solos. Eso es bueno. Eso es que están creciendo. Mira, Lilo, de lo que hablas. Quería hacerte una pregunta de ese aspecto. ¿Se nota más presencia española? En todo en general, ¿eh? Hablo de no solo de editoriales, que entiendo que sí, sino de medios, gente. De influencer, gente que habla de juegos. ¿Se nota que hay más gente que viene de España? Es súper ambiguo porque es una feria inmensa en la que yo hay gente con la que no me he cruzado todavía. Y es muy difícil de evaluar eso en un día y medio. Muy, muy difícil. Sí que siento que a nivel editorial hay un crecimiento brutal. A nivel marca España hay un crecimiento brutal. Pero a lo mejor este año hay menos incluso a nivel medio y a nivel fan o seguidor de juego de mesa de España. Por las circunstancias que sea. Porque este año, mira, vosotros tres ha coincidido que no habéis ido. Pero es que a lo mejor ha coincidido que muchos no han ido. No por nada en especial. Pero sí que siento que hay muy poca gente lúdica española que te cruces otros años más. Y también medios españoles, pocos. Pero en cuanto a editorial y a nivel, joder, es viendo la cantidad de juegos en los que se está metiendo Dani García, Ferran Renalias, de lo Empujadas. Un montón de autores que están muy potentes y que va para largo esto. Y Ray Say. O sea, esto sigue creciendo. David Ceras. Joder, lo que me he reído con David Ceras. Madre mía, menudo crack. Después del tuit que le puse con lo de Germán. Es un crack. Me he estado viendo un montón con él por aquí. Pero cuenta lo que te pasó con David en el tuit. Nada, que puse que probé de Ambristar y dije, ¿cómo se nota la mano de Germán? Pues claro, Germán se ha metido ahora a ayudar. Si no, para a la vida, a la vida. Y nada, pues eso y tal. Eso y yo. El autor soy yo y tal. Recordar que el Ambristar no es de Germán, es de David. Que a mí me va a pasar. Tiene un buen humor de la hostia. Tiene un buen humor de la hostia. De hecho, yo le he prometido que cuando salga el juego nuevo de Germán, voy a decir que se nota un montón la mano de David. Así que, bueno, que sale un juego nuevo de Germán. El año que viene para ESL, que se llama... No me acuerdo. Acaba de publicar un video. Mira, no sé si es la competencia. Bueno, el juego es como la segunda parte del Sabica, basado en las pirámides de Egipto, creo que es. Y es, el arte de la caja es, si Sabica, a mí al menos, me parecía que era preciosa la caja, la de este ya, os cagáis encima. Y bueno, a la vez también va a sacar el... Men Nefer, está diciendo Alviroz. Men Nefer. Bueno, es espectacular la caja. Espectacular. Gracias, Alviroz. Muchas gracias, sí. Y desde luego, nos han dicho que es un pepino. O sea... Pero no va con los nombres de los juegos. Joder, ¿eh? Hostia, el Anrizzar. Ar. Te voy a decir una cosa. No, no. A lo mejor no es lo mejor el nombre del juego, del Anrizzar, que es lo último que hemos probado. Ahora el juego es una puta maravilla. De verdad, ¿eh? Este es, a ver... Espera, que te pongo un grande, ¿vale, Javi? Espera. Muy sabica la caja, ¿no? Sí, sí, muy sabica. No sabe. Es muy sabica. Es línea de sabica. Ojo, cuidado. Ah, vale. No, no se ve en todo bien aquí en el móvil. Sí, bueno, va. Se ve, se ve. Y nada, el otro Anrizzar ya lo vimos hace poco en la portada, que le ha hecho Weberson Santiago y demás, que es el Flatirón. Y la verdad que, bueno, van fuertes. Van fuertes estos. Habéis visto lo que tiene DeVir, que ya nos contarán la semana que viene. Y lo que viene con todo. O sea, Dani García va a sacar juegos con DeVir, con no sé con cuántas editoriales del año que viene, va a sacar tres o cuatro. O sea, están por todos lados. Estamos ya en todas partes y la gente quiere sacar juegos con nosotros. Las otras editoriales quiere sacar juegos con autores españoles. Estamos en otro punto. Eso está guay. Eso, la verdad, que mola un montón. ¿Qué? ¿Qué te has comprado? Venga, empieza a hablar de todo lo que te has comprado. ¿Cuánto? ¿80? Termina antes diciendo los cinco juegos que nos ha comprado. Ah, coge la lista de ese y dices, estos cinco no me los he comprado. El resto es todo. No, bueno. A ver, estoy muy contento porque me he comprado el Weimar, que era el que más esperaba. Gracias a mí, sí. Y yo creo que lo mejor es que os hable de lo poco que he podido jugar, que creo que es interesante. Ahí sí que puedo dar una opinión buena. Bueno, y puedo hablaros de uno que me ha vuelto literalmente loco y es de español. Y es este que se llama Future Inc. de DMZ. Me parece un pepino y encima vale 12 euros o 13 euros. Es una nueva saga de DMZ, Litte, que vienen numeradas. Este es el uno. Es un pepino. Es una mezcla entre... Tiene un poquito de fucha y magnate del cambio de precios y demás, con cartitas. Se juega en media hora, en 40 minutos. Lo he jugado con Monse y con David, el crudante. Y, bueno, me los he follado. Les he pegado una paliza importante. Esto es un juegazo, chavales. Si os gusta un juego económico con nada, con poquísimos componentes, de verdad, me han flipado. Y creo que vale 12 o 13 pavos. O sea, la caña, la caña. Absolutamente. Creo que esto puede impulsar muy arriba DMZ. Le da un bien enhorabuena a Pau Carles. Es autor novel, que se llama Héctor Carrión. Lo ha dibujado Dosson Estudio, que también ha dibujado el tequila de los primigenios. Y está muy guapo, de verdad. Pillaroslo, se os mola. Un rojito económico, con mucha competitividad hasta el último segundo. ¿Ya ha salido para comprar en tiendas? Me imagino que la semana que viene ya estará en España. Luego le vamos a dar un repaso a la tienda y, bueno, a ver qué... Como os digo, vale 12 euros o 13 euros. Vamos, por estos precios, muy competitivo. Caja no pequeña. O sea, es pequeña, pero vamos, esto va hasta el culo de componentes, sus tokens, reglamentos, su tablerito de mercado, de los cuatro tipos de recursos. Luego aquí sube y baja el precio, fluctúa. Luego los tableros de los cuatro jugadores. O sea, cuatro tableros gordos. Más todas las cartas. Ya, macho, pero ¿todo eso entra ahí? Todo eso entra ahí. Y yo no lo hago. 19XX de Lupin. Sí, es ese rollo muy, muy guapo. Y aquí en España va a salir en ese precio. O sea, 15 euros, 12 euros, 20 euros. En alguna tienda, 15 euros, dicen por ahí. Pues mira. Pues allí... Ah, mira, está... Te he comprado tantos que no... ¿Cuánto? 12 o 13 valía en la feria, sí. Está Gimli Hack, que es el autor. Y lo tenemos en directo en el canal. Pues mira. Pues chico, de verdad. Enhorabuena, macho. De verdad. Crack. Enhorabuena y... Está el autor. Vente un día y nos lo cuentas, macho. Vente un día, ahora cuando pase un poco ese, y nos cuentas qué tal el juego. Uy, la verdad que... Y luego... Muchas editoriales tienen anunciadas, pues eso, como en este caso Ludonova, la portada y tal. Pues muchas portadas o alguna imagen de futuros juegos. En este caso, DMZ tienen uno, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero tiene una estética de Branca Bauga, el Private A, que no sé si lo conocéis. Es muy guapa la estética y me ha contado el chico, que es Javi, el que nos está explicando el juego. Que, bajísimo, que te pueden... Es un juego que hace de trabajadores en el que los trabajadores pueden llegar a morir. O sea, se te pueden morir porque es como que hay mucha contaminación en una ciudad y tenemos que hacer como unas exploraciones hacia afuera de la ciudad. Y si le sacas mucho, pueden llegar a morir y puedes perder el trabajador. Me ha llamado mucho la atención. Esa mecánica la tenía la villa. No, no, pero no morir por edad. Por vejez o que envejecen o que crecen los trabajadores. Ha pasado, pero que te mueren por morirte, por... Te la juegas donde te colocas y te mueres. No. Me ha dicho un poco push your life. Sí, eso lo hizo Eklun hace ya mucho tiempo en el Neandertal y el Greenland. Que les mandabas a cazar y los animales te mataban la tribu. Sí. En este caso a lo mejor es por contaminación o lo que sea, pero bueno, sí es más o menos. No, mola, mola, eso, mola. Hemos jugado... A ver dónde están. Un par de trastitos. Pero bueno, estos son nuestra mierda, ¿vale? El paso, que está muy guapo. Bueno, hemos jugado el One Two, que es otro jueguito de estos de Gerhats, que a nosotros nos molan un montón. Ah, este nos lo vamos a pillar mañana. Se lo haría a Missy, es otro abstracto, se llama Helios. Y mola mogollón, ¿eh? O sea, pero bueno, esto es porque nos molan los abstractos y tal, y tampoco son juegos para todos los públicos. Pues sabemos lo que son, pero este nos amolo mucho. Y luego el que... Uno de los que esperáis que se comente, que es el Evacuation, que hemos jugado una partida. Pepino. Pepino y muy original. ¿Cuál? Esto es lo que es el Evacuation, el Novo de Suki. Muy, muy pepino y muy original. Joder, perdonad porque se ha quedado enganchado al moverme la silla con el... Aquí. Es un juego en el que tu tablero personal tiene dos lados. Uno con el mapa en el que estás originalmente y otro en el otro mapa porque tu planeta está destruyéndose y tienes que trasladarte al otro planeta. Hacer como una migración a otro planeta. Entonces, al principio, todos los recursos los consumen de tu planeta original y toda la comida te la pide tu planeta original. Pero vas avanzando hacia el otro planeta y según vas eliminando en tu planeta cosas, van creciendo en el otro planeta y tienes que utilizar los recursos del otro lado. Y tienes naves que se van moviendo entre los dos planetas, con los recursos, los trabajadores, etc. Es muy original. La mecánica luego tiene un desarrollo de tablero asimétrico en tu tablero y aprieta desde el minuto uno. Y una cosa muy importante es que tiene, al menos que sepamos, varios módulos para ir añadiendole y dos modos de juego. Nosotros jugamos uno en el que no se puntúa prácticamente nada. Se mira, se compara cómo has quedado una serie de cosas y si se cumplen los requisitos, si solo los cumple uno, gana ese y los demás eliminados. Si no los ha cumplido nadie, se mira en otra cosa, la felicidad o no sé qué. Y si los han cumplido todos, se compara también la felicidad o no sé qué historias. Pero luego hay otro modo de juego en el que se puntúa totalmente distinto. Aunque se juega ese juego exactamente igual, tienes otro modo de juego en el que puntúas en plan cuántas ciudades has puesto, cuántos recursos te quedan, como los juegos de siempre. Uno es como supervivencia y otro es como un euro normal en que puntúas todo y dices, hostia, pues te lo podían hacer casi todos los euros. Pues sí, pero aquí lo han hecho y me mola porque un día dices, hoy voy a jugar en modo supervivencia y otro día voy a jugar. El juego es igual, pero mola, tío, mola eso. Buenas, Jorge. Jorge, buenas noches. Muy bien, tío, muy bien. Pues nada, he tenido suerte y me he comprado un de Recon por 50 euros. ¿Qué dices? Se te oye bien robótico. Es que no tengo a medios que entenderlo. Es que con los estos juegos no me dejan más alejar como un video. Ya, tío, yo no sé hacer movidas de tu audio. Si selecciono el iPad, a lo mejor... Ya está, ahora se oye de putísima madre. Ni te toques. Pero es probable que os oigáis vosotros porque entonces quito esto. No, no nos oímos. Bueno. No, además te he quitado el ruido de fondo también. Estoy contento porque me he pillado un de Reconi que me habían dicho que solamente era el core, que no había, no había, estaba agotado el bundle con las expansiones. Y el caso es que el tío me pone encima de la mesa una caja así enorme de cartón. Llego a casa, lo abro y veo que viene con expansiones y con todo. Entonces, el precio de lo que me he llevado real eran 150 euros y yo he pagado 50. Brutal. Me ha escrito George y me dice, me he llevado el core del, este, ¿cómo se llama? Del core por 50 pavos. Y luego llega a casa y dice, coño, que están todas las expansiones, me he llevado todo por 50 pavos. Suerte desde la vida. Yo siempre pienso en la parte, el que se haya llevado tu base por 150 euros. Yo. No, a ver, que no, no, no. Simplemente es que la editorial ha perdido 100 euros, pero nadie se ha llevado un base. Es que la editorial no tenía gestionadas correctamente las cajas. Ah, vale, vale. ¿Sabes lo que digo? Bueno, Jorge, cuéntanos tu primer día o tu primer día o tu segundo día en ese. ¿En qué tal? ¿Sensaciones? ¿Has notado alguna diferencia? ¿Algún cambio con la gestión? Es como si lo de todos los años, lo de todos los años, lo hubieran metido en una coctelera, hubieran hecho así. Y ahora cada cosa está en un sitio diferente, pero son las mismas cosas, mismos estar, mismas personas. O sea, tú sigues, cuando llevas ya varios años yendo a la feria, la sensación es, como que reconozco, como que es todo familiar. Pero este año sí que es cierto que está todo como muy al revoltijo, ¿no? Choca mucho entrar en el pabellón 1 y enseguida encontrarte miniaturas. Joder. Pero bueno, primero tienes miniaturas. ¿Te parece mejor o peor la distribución esta? A lo mejor me parece peor por cómo somos las personas de que nos acostumbramos y siempre el cambio te cuesta un poco al principio, pero... Por otro lado, creo que va a ser bueno de cara a los fines de semana, porque todas las familias van a estar al fondo. A lo mejor habrá un poco de tránsito al principio hasta que lleguen a los pabellones 5 y 6, pero luego te vas a quitar el gran problema que pasaba otros años de poder acceder. Se nota sobre todo el pabellón 3, se nota más desangelado que otros años, que el tránsito en el pabellón 3 era una locura, pues este año es más tranquilo. Y una putada es que ya no tenemos acceso a parking directo, porque al ser prensa te mandan al parking 1 y tienes que pagar 8 euritos, que bueno, que tampoco es tanto, para poder acceder al 3. Ah, del parking 1 tienes que pagar 8 euros para entrar al 3, donde entrábamos siempre. No, ahora tenemos el pase al parking 1, que está en el exterior. Entonces, si quieres ir al 3, tienes que pagar 8 euros. Sí que es cierto que hoy no nos han cobrado los 8 euros, porque el tío al salir no se ha dado cuenta y nos ha abierto la barrera, pero según con quien esté en el parking, pues... Ah, merece la pena. Yo me he colado a primera hora en el parking y ni sabía que no se podía entrar en ese parking. Lo he enseñado así, eso es la que me han dejado entrar, he llegado a los primeros, y luego a todos estos, ni a estos ni a un montón, les han dejado entrar. Porque se darían cuenta que le ha pasado... Y al salir, me he hecho el tonto, pitaba que no era, que no era, que no era, lo metía en la máquina y el que me ha dicho, ha sacado su tarjeta al bolsillo, he dicho, toma, pasa. Y me he pirado, he dicho, no sé, no funciona. Eso ha pasado, salir, eso nos ha pasado, salir. Y mañana la repetimos, y mañana la repetimos, vamos. Yo tengo la sensación de que los alemanes están deseando que os vayáis, de verdad, ¿eh? Oye, ¿por qué no se ve el chat? Porque como invitado no lo ves, Jorge. Yo sí lo veo, ¿eh? Sí, yo también. Yo he entrado, no he entrado como invitado. Ah, pero desde el ordenador sí lo ves, Cone. No, no, no. Aquí lo estoy viendo. ¿Con el móvil? Ah, bueno, en el ordenador sí, sí, desde el ordenador sí. Claro, claro. Cierto, cierto. Que... Va, ¿qué te has comprado, Jorge? Aparte del de Reconin. Bueno, yo me he cogido todo lo que iba buscando. La verdad que no... Como cosas diferentes que no tenía pensado esto. Que lo vi en el stand de Lucky Duck. Ariai. Es un juego de... Kiriai. Es un juego para dos jugadores que se llama Kiriai The Duel. No, ni lo ha abierto. No se lo cabra. Y esto que tampoco lo tengo. Hue la mierda desde aquí. Y te va a gustar. Te va a gustar. Imagínate de cerca cuando me lo ha enseñado. ¿Sabéis lo que es esto? Ponle... A ver, es que no se ve. Espera, Jordi, que te meto... Te meto en la cámara. Ahora. Ah, sí, sí. El revive. Hostia, lo del revive. Para el revive, metálico. Ah, lo he visto, lo he visto. Pero no sabía qué era eso. Pero deberían tener diferentes colores, ¿no? Tienen diferentes colores. Ah, que son de diferentes colores. Vale, vale, perdón. A ver, lo que pasa es que... Son seis, ¿no? ¿Cuántos? Son dos, cuatro, seis, cuatro... Oro, plata y bronce, que equivale al morado, blanco y naranja. Marca. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? No sé si fueron 10 euros o 12 euros. Javi, dos paquetes. Uno para ti y otro para mí, por favor. Pues mañana voy a buscarlo. Ha cogido los... Y luego, por fin, conseguí mi Mino Day. Ah, qué bonito, tío. Por fin. Y sin ningún problema. Le conté la historia, le enseñé el mail y me dijo, sí, sí, no hay problema. Me apuntó el nombre, entró dentro y me lo sacó. De hecho, no estaba a la venta el juego. Hoy, lo sacaban todo dentro porque yo creo que, claro, mucha gente de la que no pudo cogerlo el año pasado, pues lo reglamaba este año, como me pasó a mí. Pero, oye, muy bien. No me puso nada. Entonces, muy bien y sin ningún problema, estás hablando de que estás recogiendo el juego un año después. Bueno, joder, teniendo en cuenta que yo venía pensando que tenía que ver el ojo como un tomate y el hombre no me puso. Como para el Ibachi y me he cogido también la expansión, que es independiente del idioma. Eso mola. Y luego el de la ballena, que lo tiene Javi también. Sí, se pinta muy bien, ¿eh? Oye, chicos, es un gustazo que si os veis, si os oyes... Ese de la ballena era de los del Deep Sea, los Oink Games. Sí. No, 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 no. Bueno, es de los coreanos, sí, estaba al lado. Es de hoy. Es de Playte. ¿De Playte? No, está, a ver. Creo que no es Playte. Este es de All-in Studio. Lo que pasa es que están todos juntos porque son la asociación de juegos coreanos. Pero es de All-in. De Iguaneses. Sí, no sé, es que hay muchas mezclas. Y luego el Bacon Patrol con la loseta promo y poco más. Y luego en Matagot, ¿qué más compré? Bueno, he comprado los Empires, que es uno que iba a sacar dos tomates que al final no los saca. Y poco más, jueguitos así de cartas y cosas así. Tampoco me he ido muy loco. Bueno, ayer... Para ser jueves, Javi ha dicho que había mucho caos. Jorge, Javi ha dicho que había mucho caos para ser jueves. Javi, que ha dicho que había mucho caos, mucha gente. Muchísimo. Yo creo que más que en un año va creciendo el tema este. ¿Ves? Joder. Este también te lo has pillado, ¿no, George? Sí, sí, sí. Y luego he comprado uno. Cuando fuimos a por el Noco Sudais, este que andaba toda la gente súper revolucionada. Y al final es un juego de bazas, que es divertido. Está bien, ya lo hemos probado. Pero que no revoluciona el mundo. O sea, está bien. Ya está. Utilizar los dados, al igual que las cartas. Tú sacas unos dados al principio y vas haciendo un draft. Y al final el último que queda es el que pinta. De tal forma que cuando tú vas jugando cartas, puedes elegir jugar carta o jugar dado. Y al final vas haciendo bazas. No tiene, o sea, no inventa la pólvora para la cola que se preparó esta mañana tipo Arno. Y según estaba ahí, recordé un juego que había hablado en el canal, en las cositas. Y lo vi que estaba a 10 euros. Eran unas fichitas de madera con colores y tal que tenía pinta de abstracto sencillo para dos personas. Y lo pillé por 10 euros y es muy chulo. O sea, tampoco descubre la pólvora. Es un juego que podía ser perfectamente de Stephen Spiels. En el que tú vas colocando las fichas de forma aleatoria. Eliges un color y tienes que ir colocándola encima de otra ficha. De tal forma que solamente puedes mover las fichas de tu color. Y el último que ponga la ficha encima del contrario, gana. O si le bloqueas y el otro no puede hacer movimiento. Muy sencillo, pero es divertido. ¿Cómo se llama? Toppen. Con T-O-P-P-E-N. Ah, el que me ha mandado la foto. El delgadito. Es un Stephen Spiels de estos rápidos que después jugar 10 partidas en 10 minutos y está chulo. Pues... Pues genial, chicos. ¿Qué más queréis apuntar que no os queréis decir? Que está Ana destroquelando el Kunda ahora. Bueno, destroquelando yo puedo. Aquí ahora. Y tiene algo que no había visto nunca en un juego de mesa. Y es que las cartas y los tableros... No sé si los otras también o solo tableros y cartas. Del metalizado ese que le han puesto. Ah, troquel también. Le han metido un metalizado. A ver si se puede ver, por ejemplo. A ver, espera. Un brillo. No, no es un brillo, tío. Es como un metalizado. No es foil ni nada. A ver, si me ponéis en grande os lo enseño. No sé si... Es que no sé si se va a llegar. A ver, todo lo que es esto está metalizado. Metalizado, pues como metal. Y por detrás también. Y aquí... Ah, y ahí se ha visto un reflejo que sí, tío. Aquí, esto que sale en gris es metalizado. Porque sí, sin más. Y lo otro es dorado. Con dorado y metalizado. Pero es que no se ven. Son preciosas las cartas. Pero esa parte es metalizada y dorada. Pues eso es metalizado y dorado. Entonces, más bonito. No lo veis si no es en persona. No, no se aprecia bien. Y luego además le han hecho la madera reciclada esa que parece plástico. Que es una pasada. Yo pensé que iba a ser una cagarruta. Tiene una calidad. Por ejemplo, este color es el más feo. Dame el... Sí, ¿tú crees? Esto se ve... Se ve brutal. Las casitas estas... Eso es lo que es madera plastificada, ¿no? Es como madera plastificada, tío. Y se ve brutal, brutal los componentes estos. Ah, los tableros también lo tienen. Los propios tableros... Es que luxificas un juego y por nada, ¿eh? Aquí se va a ver que brilla, pero es que no se ve bien porque... Por la cámara, tío. Pero todo el contorno de los puntos, todo esto está metalizado, tío. Metalizado. Súper original. Así que Kunda ahora es de los más bonitos... Sí que se ve el brillo, ¿eh? Es bonito, es muy bonito. Luego, mirad estas cartas. Estas cartas tienen... Ah, solo falta que sea bueno. Por aquí es metalizado. La moneda esta de aquí detrás está metalizada. Es que es una mezcla muy curiosa. Bueno, ¿será bueno o no lo sé? Mañana lo probamos. ¿Me preguntan qué juego es? Kunda ahora. Nos lo va a explicar... Kunda ahora. Kunda ahora. Alemana. Es alemana, creo, ¿no? Porque habla alemán, que flipas. La he oído. Bueno, que está trabajando en Heidelberg, enseñando, demostrando juegos. Y demuestra para los alemanes este, pero también sabe español. Entonces escribió a Ana por Telegram, porque la sigue en su canal. Y nos va a explicar a Calvo a mí y a Ana, y a Misi, el Kunda ahora mañana. Va, he visto, por lo menos en lo que has enseñado, que tenía dependencia del idioma porque las cartas tenían un texto. Sí. Entiendo que lo traen ahora para España, con lo cual habrá que esperar, ¿no? Bueno, esto es como, a ver, estás aquí en la feria y es top 3 de la feria, seguramente top 5, y te calientas y te lo compras. Pero llegará, ¿en qué? ¿En 3 meses? ¿En 5 meses? Sí, por ahí. Hoy salía en España, hoy salía en España el Expedition, que es una caja enorme. O sea, no os imaginéis una caja así. Es una caja así, alargada. Tipo mitad la cerda, sí. Y así. Y aquí tenían a la venta el tapete. ¿Cuánto le echáis? No lo he visto. ¿El tapete del Expedition? 35 pavos. 56 dólares. Sí. ¡Hala! Es grande, porque es grande. Y las losetas del Expedition tienen pinta de ser una cosa así cada sábado, ¿no? Más o menos. Y es un señor tapete. Pero con 56 dólares te compras un buen juego, tío. Pero escucha, si es ahí, te es de tus juegos favoritos. Y se ha notado, yo creo que se ha notado también en la feria una subida de precio bastante alta, sobre todo. Estamos en los precios del año pasado, ¿eh? Bueno, yo el año pasado no vine. Yo estoy notando respecto a 2021 esa subida en las pijaditas. Porque también un tapete de los del Earth, del Inside Up Games, un tapete pequeño del Earth, que es una cosa así, 15 euros. El tapete del nuevo Terraforming de dados, que sí que es cierto que tiene dos caras para jugar los dos tableros que trae, 25 euros. Y es este tamaño, es como un iPad de tamaño el tapete. Si te digo, 25 euros por un tamaño de iPad, bueno, creo que algunas cosas se les está lleno. El Castillo de Borgoña, que el PVP son 200 euros, 199,95. Está agotado en distribución. Ya, ya, sí, que la gente al final... Si es que ponen ese precio y se vende, ¿por qué lo van a poner más barato? A ver, el aceite de oliva nos han subido el precio una barbaridad y está hecho con ese aceite del año pasado. No tiene nada que ver si hay sequía o no hay sequía. La gente lo sigue comprando, pues siguen subiendo el precio. El aceite de oliva y la gasolina, entre comillas, lo necesitamos los juegos, ¿no? Claro, pero con mayor motivo lo deja un alto. Esto es un lujo y se vende, pues dale. Claro. A ver si no va a venir el gobierno a bajarnos el IVA y a decir que esto es de primera necesidad y cosas de esas, ¿eh? Se nota subida en los componentes, pero no tanto en los juegos, ¿eh? Los juegos, hay juegos que están muy asequibles y con buenos componentes y demás. Yo, por ejemplo, el Evenfolders LP, ayer lo estuvimos destroquelando, tiene unos componentes brutales. Sí que es cierto que tienes que pegarte los tableros y tal, pero unos mipers muy chulos, unas cartas y un arte muy bonito y tal. Y fueron 50 euros, que hoy en día un juego de esas características podía valer perfectamente 70. Mira, voy a hablaros de uno, si me permitís. Y yo creo que con esto os dejo ya. Te pongo un grande. Se llama Queer Keep Quarks. Nos ha encantado. Nos ha encantado. Esta cosa es de un autor con su primer juego editorial, solo con este juego. Este jueguito, que la caja no es tipo rescafibra, es una especie de stockpile, de neutrones y protones y no sé qué. Es como stockpile. No, me te ha gustado stockpile. Tiene, vale, 30 pavos con monedas de metal incluidas. A ver, se acabó. Pero que es de pujas y suastas. Sí, sí, sí. Con tablero de doble ley en el que, bueno, básicamente como en stockpile se ponen aquí los montones de las cartas y la gente va pujando con su peón. Hasta que todos nos hemos repartido y se llevan lo que haya debajo de cartas. O sea, eso es igual que en stockpile. Mecánica stockpile pura, sí. Y lo que sobra es en un mercado en el que podemos pujar por las cartas sueltas. Y moneditas de metal de dos tipos, no de uno, de dos tipos, de dos tipos distintas, 30 pavos del juego. Coño, tío. Vuelvo a creer en la humanidad. Macho. Y luego está. Mira los peones, cómo molan, ¿eh? Que son los doctores estos, los científicos. Mira qué trazo peones. Cómo molan. O sea, eh... ¿Puedo poner nombre? Se llama Quirky Quarks. El chico nos ha pedido una foto porque era la primera vez en su vida que explicaba el juego en español. Y se ha emocionado y nos ha pedido una foto. ¿Y te ha echado un descuento en el juego? Porque eso es lo importante. No, tío, 30 pavos, que encima me descuente. Mira, tienes cartas que son gluones, quarks, bueno, y con letras. Entonces, hay otras cartas, fotones, hay otras cartas que son como los contratos, los típicos contratos. Para hacer un positrón necesitas el A, el E y el no sé cuál. Entonces, tú van a salir distintas cartas en el tablero este y tú te las llevas. Te llevas tú, pues a lo mejor hay una de estas que es como un contrato y un gluón, un plutón, no sé qué. Tú te lo llevas a tu mano. Cuando tienes los requisitos que te pide, la bajas. Esto te puede dar puntos de victoria al final de la partida y también habilidades pasivas que modifican el juego. Entonces, claro, tú tienes que conseguir las cosas que te hacen poder bajar estos contratos, digamos, que son las partículas ya superiores, pero a la vez todas las que no coja la gente se descargan a un mercado común en el que ahí puedes pujar independientemente por cartas sueltas. Más bien de lo que tienen los demás, a qué van, al final, que más puntos tengan, al final ganan. O sea, mola mucho, ¿eh? Son pujas secretas, o sea, son como el stockpile que se ponen boca abajo las cartas, alguna boca arriba, o todo va boca arriba. Claro, vas poniendo ahí en la... Todo va boca arriba y tú pones a tu peón y dices, lo pongo en el 4 para llevarme esta. Y si uno te supera y se pone en el 5, tú te tienes que mover a otro lado. Vale, igual, igual. Lo que es stockpile. Hasta que todos nos hemos puesto y la fila que no se haya puesto, porque hay 5, la fila en la que no se ha puesto nadie, eso se va al mercado común, se quedan todas ahí puestas encima de la mesa. Y en tu turno, una vez que has cogido toda tu pila, dices, vale, pues yo la pujo por esta. ¿Alguien más quiere? Y todos podemos pegarnos por la puja de esa carta. Mola mucho. Tiene doble puja. Mola mucho. Y esto, por 30 pagos, me ha parecido la compra de la feria. Ya está, no quiero contar más. Quark y quarks. Las monedas valen 20, ¿eh? Es que se te iba a decir, es que las monedas solo valen 20. Y tablero de doble capa. O sea, y mi pelín grabado y hay juego encima, claro. Vamos, lo ve Manuel y se compra 5 para protos y mierda de esas. Cositas varias fuera de lo que es feria y demás. Casa, coche, viaje, aeropuerto, ¿todo bien? ¿Todo en regla, chicos? Sí, nos acordamos de ti ayer porque según aterrizábamos y salíamos hacia el parking a coger el coche, había un avión de Iberia que subía. Digo, mira, ¿eres iría Alberto? Sí, mira, venido. Que estáis muy lejos. Estamos a 20 minutos. ¿Tenemos un pedazo coche? Me he enamorado de ese coche. Nosotros estamos a 10 minutos de la feria y bien. Missy viaje bien tampoco tanto porque se equivocó de aeropuerto. Nosotros fuimos a buscarle ayer y estaba en otro aeropuerto a una hora y pico. Y nosotros esperándole en el aeropuerto y en Wi-Fi y nos multaron y todos están ahí esperándole, tío. ¿Hoy duerme ahí con vosotros? Sí, sí. Lo que pasa es que ha salido a cenar con los chicos de Delirium y yo como grababa no hemos podido ir. ¿Y por qué ha ido a un Japón a ver? No, ha ido a un vietnamita o no sé qué y no lo siento más. Vale. No, no, que no nos pongas de cosito. Mejor la pizza de espagueti. No, no, me he recogido la pizza de espagueti y me la estaba comiendo mientras esperaba para grabar. Entonces hemos pedido la misma pizza que la que pedimos en la casa. La cuadrada esa enorme. Sí, estaba riquísima. Esta no estaba tan bien este año, pero era del mismo estilo. Vamos, yo creo que si no era la misma, poco le faltaba. Ahí pararon el líder a comprar cerveza raras. Hablarme la casa del año pasado. Sí, cervecitas. Sí, chuchéis. Me he gastado casi más dinero en chocolates. Sí, gominolas que en juegos. De hecho, no sé dónde las voy a llevar. Y bien, bien. De esas, de esas. Hostia, es que el chocolate y las gominolas son épicos, tío, de Essen. Están buenísimas. Muy bien, chicos. Y porco más. Mira qué camiseta. Mira qué camiseta. Y ya. Yo me he cogido, que no lo he contado, el Black Rose. Hay en tres pas. ¿Qué te ha pillado el Black Rose? El Black Rose, el Duel. ¿Qué te ha pillado el Black Rose? Ah, es verdad, es verdad. Es para dos. Sí. Bien, yo estoy muy contento con mis compras, la verdad. No he hecho ningún exceso y todo lo que me he cogido de momento me está cuadrando y lo que estoy probando me está gustando. Así que bien. El No Kudais es lo único que a lo mejor me lo podía haber ahorrado. Tampoco es nada nuevo bajo el sol. Pero claro, es una cola a las 10 de la mañana de 100 personas esperando por el juego. Y dices, oye, y encima dices, dados y bazas, pues tiene que ser guay. Pues bueno, es normal. Tampoco. Nah, tampoco es un juego muy grande, tío. Tampoco. Bueno. Y luego he visto una cosa que no me ha gustado nada. Y es que si es la editorial me parece feo. Si es una distribuidora o una tienda lo puedo entender. Pero si es la editorial me parece muy feo. En Bandai, la editorial que lleva One Piece, a primera hora de la mañana había solamente cartas, o sea, cajas para la venta de la OP4, que es la temporada 4, que es la que está ahora mismo en España. Y no había nada más. A última hora de la tarde, cuando he pasado con Javi, había de OP1, de OP2, de OP3, de OP4. La de OP4 la habían bajado a 79 euros. El resto estaba a 99, que es el precio normal de distribución. Y la OP1, que claro, es la más antigua, estaba difícil de encontrar y tal, estaba a 149 euros, cuando su precio era también de 99 en su momento. Entonces, si es la editorial me parece feo. Si es una tienda lo puedo entender por lo difícil de encontrar ese tipo de producto. Eso es lo que no queda claro y por eso no voy a criticar del todo. Pero estaban en el stand de Bandai. Sí, sí, sí. Entonces es la editorial, Jorge. Sí, pero puede ser una distribuidora que hay aquí en Alemania del producto, ¿sabes? Es que aunque pongas stand de Bandai, tengas todos los juegos de Bandai ahí, a lo mejor es una distribuidora. De flipar lo de las cartas, ¿eh? Han vuelto para quedarse. Ya no es Lorcana y Star Wars. Hay nuevas. Bueno, no sé, no sé. Hay 10 juegos de cartas coleccionables. Ahí hasta de Madrid. Nos habrá hablado de dos para el año que viene. Uno no podemos contar nada todavía. Pero tela y otro lo vamos a probar mañana. Sí, dale. Un montón. Han vuelto los juegos competitivos. Vuelve el juego organizado. Y esto... Había medio pabellón solo de eso, ¿eh? Cuidadito con lo que se viene. Joder, chico. Más Lorcana, más Star Wars. La cola de Lorcana, que vendían Lorcana. Bueno, lo de siempre. En fin. Vuelve el juego organizado. Mira lo que te mando, Alberto. Luego eso habrá que ver los que aguantan. Sí, hombre, está caro. Pero es que durante cinco años ha estado Magic solo. Bueno, Magic siempre ha estado solo. Pero por lo menos había competencia. Pero es que durante cinco años se han borrado todas. No, Yu-Gi-Oh seguía. Lo que pasa es que nosotros no sabemos de Yu-Gi-Oh. Bueno, en serio, hombre. Pero yo no sé ni lo que hago yo. Y aquí en Alemania se juega también Vanguard. Que en España se juega menos. Que es también rollo japonés. Ahora ha salido otro nuevo en Japón. Que es como de robots. No me acuerdo cómo se llama. No sé qué. Blades. Está el Lorcana por un lado. Está el... Creo que esta mañana debía haber unas colas espectaculares. Está el One Piece. Yo creo que es por la serie de Netflix. Porque cuando la estrenaron. Nosotros hemos empezado a tener llamadas en la tienda. De gente preguntando por One Piece. O gente que pasaba por la puerta y entraba preguntando. No sé si cuando se acabe la serie. Si One Piece volverá a desaparecer. Hombre, a ver. Se lleva jugando desde hace un año. Se va viendo torneos nacionales y regionales. Hay un mercado bastante activo. Pero sí que es cierto que ahora se han subido al carro mucha gente. Desde luego. Yo entre ellos. Yo más que por la serie. Yo era un juego que tenía ganas. Y quería meterme en algo antes de entrar de general de Star Wars. Y me ha parecido una buena opción. Porque dentro de lo que hay. No es tan caro como Magic. Ni como el otro. Ni como el Flesh and Blood. Almera, Popurri. Ahora que hablamos de Star Wars y de series. Asoca. Mira. ¿En serio? Pero por el último. Asoca me ha encantado el último, tío. Yo la serie entera me ha parecido... Todos los capítulos me ha costado verlos dos o tres veces. Porque me aburría. ¿Viste Rebels? No. Pues entonces por eso. He visto resúmenes de Rebels y eso. Pero no pasa nada en toda la serie. Yo creo que es la mejor serie del universo expandido de Star Wars. De largo. Además, hostias. No. Esa fue de serie brutal. Diego Luna. ¿Cómo se llamaba? Es que es otro rollo. Es que... Es que... Entiendo que esta no te guste si te gustó esa. Andor para mí ha sido la mejor. Esta, si no la hubiese visto, es que no me ha aportado nada. La han hecho para los fans de Rebels. Ya está. Para que tú estés contento viendo a... Es que eso es lo bueno de la serie. Porque Rebel es probablemente de las mejores que hay junto con... Junto con las Clone Wars. Las peleas con las espaditas las cogemos al revés porque son súper guays. Pero no llego ni a acercarme medio metro. No, pero no es porque las coja al revés. Es que es el arte de lucha de Ashoka. Es eso. Sí, sí. Y lleva un sable. Y lleva un sable. Y lleva un sable. Una competición de esgrima a coger la espada al revés. A ver si te comes algo. No, pero es porque... Escucha. Es que es una... Cuidado con los spoilers. Y lleva un sable. No, no, no. No es ningún spoiler. Almera que coja la espada al revés o al derecho. Eso no... Hostia, cómo mola esto, Jorge, ¿no? Claro. El año que viene... En el Essen que viene lo venden. Vaya, antes, hombre. Y antes. No, no. Dijo textualmente que hasta el año que viene nada. Esas cajas no las tienen ya, Ayok. ¿No las tienen? No, no. Las cajas que se abran del juego. No, no. Vendía las de Arkham. No, pero es que estas son específicas con cada facción del... Es que es algo de Marvel. Ah, vale. Es solo de Marvel. Es como un infantiloide. No tienen texto las cartas. Solo tienen iconos y números. Tienen vida, sea muy sencillo. A niños. No, ya lo vamos a probar. Toma, el cojillo. A ver. Ese. Pues... Sí, vamos a sentarnos a ver qué hay. Que, bueno, que tampoco... Por lo de siempre. Una feria más. Divertido. Pajarear. Y esperemos que jugar mucho ya estos dos días que quedan. Que ya está todo hecho, prácticamente. Y contento, como siempre. Muy cansado. A mí se me han juntado muchas cosas. Y la semana que viene, pues eso. A descansar un poco. Entre currar y descansar. A ver si se puede que... Pero vamos. Palizote, el que nos queda todavía dos días y medio de feria. Va a ser duro. Va a ser duro. Para mí, por lo menos. Yo estoy muy cansado. Muy cansado. Aún que nunca. Hago un llamamiento y un ofrecimiento a toda la gente española que esté en ese. Y que quiera envolver sus juegos en papel burbuja. Vendo papel burbuja a 30 euros medio metro. Joder. Luego dice que si... Claro que el papel de... Los de Bandai. La madre que te parió. Mañana me pongo así en la entrada de la feria. Con esto... ¿Os habéis encargado de los juegos? Y me jorro. Esto y el no cudáis a 40 euros y me jorro. ¿Os habéis encargado de comprar los juegos de los sorteos? Que no. Que si se os ha olvidado por completo. Es que se me ha olvidado a mí hacer la lista para la votación. Entonces... Bueno, pues comprar dos que sean de Essen como Kudnaora y como Plantanubo y Arreando. Plantanubo le están dando hostias hasta el centro de la boca. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces le podemos llamar Plantanabo. Es que está el dicho que tiene muchísimo entre turno. Incluso jugado a dos. Porque hay turnos en los que a lo mejor haces dos acciones y otros en los que haces 14. Y que es como muy... Yo lo dejo, ¿eh? Lo que me han dicho. Yo... A ver. ¿Sabéis que no juego esos juegos ni los voy a valorar? Pero lo que... Coger los dos que queráis. Sois vosotros los que estáis en Essen. Coger dos juegos para la gente. O coger uno. O no cogemos ninguno y sorteamos más este mes de los que compremos de Jugamos Uno y listo. Que por cierto, tampoco hemos hecho la lista. Ni el vídeo. Esa me toca a mí. La hago yo mañana. Me encargo yo. Me encargo yo. Olvidaros. El vídeo. El vídeo lo hago yo a volver, ¿vale? No sé yo hacerlo. Vale, chicos. Escuchadme. Descansad. Iros a la cama. Mañana es un día largo. Un rato de charleta. Claro. Otra cosa. Estar muy pendientes del Telegram porque los chicos van a colgar vídeos y coger cositas, mandar fotos y luego vuelvo a partir de mañana. Hoy ha sido el canal de YouTube. Subiremos el canal de YouTube y la semana que viene, recordar que martes viene de Vir y miércoles así ya hacemos un repaso con ya más cosas probadas, todo comprado y ya. Mira, si están preguntando, algo que podéis contestar es cómo mandáis los juegos y cuánto más o menos cuesta. Pues me ha mandado una caja de 30 kilos, solo hay 54 euros. Ah, ya la mandaste. Y tarda poquito en llegar. Sí, me la he mandado. Posiblemente la tenga aquí el martes o el miércoles. Ya para... Yo algún año he cogido maleta y la he facturado, pero este año me va a entrar casi todo en una mochila y el resto, pues no sé si lo... Vamos, no sé si... Podéis hacer paquetes juntos. Haremos un paquete. El sábado. En Alemania no hay Vinted, para compraros una maleta o una caja desde Vinted, el dinero es vuestro y solo tenéis que pagar el envío. Ya lo intentamos el año... hace dos años y Javi se compró una maleta que la tela era peor que la de una tienda de campaña, era algo... le cobraron 60 euros. ¿Cuánto le cobraron en el primal? 50. 50. A mí me costó 50 la maleta y me llegaron todos perfectos. Bien embalados, con cartón. 50 o 60 costó, sí. Sí, pero lo de Vinted es buena idea, ¿eh? Lo de Vinted es buena idea, crear dos cuentas, una a nombre de Javier Quintas y otra a nombre de Jorge Esteban, y haces una compra a Alemania de Javier Quintas, donde la recoges aquí, lo entregas a una oficina de transporte, te lo envías y te cuesta tres pagos el envío. Bueno, yo he hecho una compra esta semana en Wallapop, aquí en España, y han sido al final con el seguro y eso, 10 euros. Sí, el seguro te sube otros dos euritos o tres más. Pero bueno, que si son 10 euros, una caja de cartón, que seguro que en la feria, alguna editorial española amiga, te da una caja grande, la llenas y por 10 euros la tienes aquí. Sí, está bien traído. El problema es que hay que ir a llevarla a algún punto de entrega. Y casi en fin de semana, que pida todo. Es que al final eso lo puedes hacer también con la empresa esta de los envíos Impost. Te vas directamente a un Impost y te haces un envío desde ahí. Sí, yo en Impost lo uso. Bueno, pues eso. Que descanséis. Sí, coño, que os quedéis vosotros charlando y opinando, que habéis visto cosas por redes, me imagino también vosotros. Vamos a estar un ratillo hablando y contando cositas de algún juego y demás, pero vamos, tranquilos, vamos a estar un ratillo con la gente para que no se vaya a dormir antes de las 12, que es pecado lo jueves. Nada más, que cuidaros, ¿vale? Gracias por conectaros, que sé lo que es conectarse desde allí, chicos. Estábamos ahora en la casa de los gatos, el Roland Wright. Disfrutadlo. ¿Has dormido? Manuel estaba enterroncando y despierto, no sé. Entre la vida y la muerte. Hay veces que pensamos eso, yo me sigo asustando cuando oigo como respiran, es como igual es el último aliento. Hostia. En fin, bueno chicos, venga, descansad y que tengáis buen viaje, vamos hablando. Chao, chao, chao. Bueno chicos, nos quedamos para hablar de juegos, me ha llamado un montón la atención el puto Kunda ahora este, macho, el que ha enseñado Javi. De las cartas estas que son como metálicas, claro. Bueno, a ver qué tal, porque ese sí que le tengo mucho hype, mucho hype. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pupurri cortito, ¿vale? Y hablamos de juegos, ¿vale chicos? Vamos a ver si soy capaz de encontrar donde estaba el pupurri que estaba aquí. Venga, le vamos a meter. Ya. No, a ver, no es que no la recomiende, es que me parece que están exprimiendo demasiado la gallina y al final, pues es eso, hay escenas de batalla que, hombre, los malos está bien que tengan mala puntería, pero tan mala puntería y cosas así que, no sé, jolín. Dicen que hay que haber visto Rebels, las guerras clon, haber salido la trilogía de no sé qué novelas, jolín. Tampoco creo que va a falta tener un máster en Star Wars para poder ver una serie. El personaje puede estar bien. Yo no la he visto, no la he visto, no puedo opinar. Yo la he visto terminar y la sensación es que si no la hubiese visto no me habría perdido nada, porque como no he visto las series, aunque haya visto resúmenes, de momento no me aporta nada a las películas y otras series de acción real, no sé, no veo ninguna conexión todavía. Yo a mí me gusta mucho. Yo recomiendo a Soka y me parece que es una muy buena serie del universo Star Wars. La mejor, eso ya podemos debatirlo, pero vamos, está entre las buenas, para mí. Me lleva bastante, tiene bastante aroma de Star Wars de la primera era. Pero bueno, es verdad que si ves Rebels te ayuda y bueno, pues eso. No, pero vamos, yo tampoco creo que sea fundamental verlo. Vale. No, si ver las series anteriores es por conocer a los personajes, pero tampoco necesitas haberlas visto para entender las series. Vamos a ver, es Disney. No vas a ver ni una gota de sangre y no hay que ser ingenieros. Por eso, hay que fallar los tiros. No pueden aceptar los tiros. Normal. Están peleando con sable en láser y no se corta ni una mano, nadie. Poquito de sangre y de limbramiento. ¿Y tú, Cone? Yo, a ver, he estado viendo el programa este, el del Plan del Diablo, que no sé si sabéis lo que es. ¿Netflix? No. Programa, no sé si es chino, coreano o una cosa así. Al estilo Gran Hermano, varios concursantes dentro de una casa y tienen que hacer pruebas. Pruebas de lógica, pruebas de... Bastante chulo. Si puedes verlo, que te va a gustar. ¿En Netflix? En Netflix. Y lo que pasa es que no está terminado. Son 12 capítulos, pero los 3 últimos los cuelgan el día 10. Los cuelgan el día 10. O sea, en 4 días. Los otros 8, me parece que son, sí que están metidos. ¿Cómo dices que se llama esto? El Plan del Diablo. El Plan del Diablo. Sí. Cada día hacen una prueba grupal en la que es competitiva. Digamos que los mejores obtienen una especie de puntos. Empiezan con, no recuerdo cuántos puntos, empiezan con un punto cada uno o algo así. En el momento que pierdan todos los puntos, son eliminados. Puede ser que no se elimine nadie, porque todos estén ganando puntos. Y cuando van perdiendo puntos, pierden de los que tienen, pero todavía les quedan. O si pierden muchos, pues en el momento que te quedes sin puntos, te eliminan del juego y te mandan para tu casa. Mientras tanto, pues no sé si transcurren 5 días o 6 días que están todos juntos viviendo. Y hacen sus planes y hacen sus grupitos. Está muy interesante por eso. Es como socializan. Y luego, cada día hacen prueba competitiva y una prueba como grupal para intentar conseguir más premio para los que al final ganen. Que al final ganen de todos. Que son como pruebas de lógica y pruebas de habilidad que están interesantes. No sé, está chulo. Velo porque te puede gustar. De hecho, la primera prueba del concurso es, salvando las distancias, el Blood on the Cloud Tower. Roles ocultos en el que unos tienen que conseguir descifrar quiénes son los otros. Y es que está interesante. Vamos a verlo porque os puede molar. Luego, está jugando mucho al... No me gusta fomentar el jugar a juegos de tablero en la videoconsola, pero está jugando mucho al Gloobhaven en Play 5. Que me es más fácil, porque juego con un amigo y me es más fácil juntarnos. No hay que desplegar tablero, no hay que desplegar nada. Es todo mucho más automático. Vemos todo en pantalla mucho más fácil y a mí me está gustando jugar. ¿Serás mamón y no me has dicho nada? Pues cuando quieras. Cuando quieras. Estaba jugando el sábado por la noche cuando volvimos de Sanse, se puso a jugar. Te mandé una foto. No me lo creo. Luego, tengo muchas ganas de ver Sau la nueva, que todo el mundo la está poniendo bastante bien. Y soy súper fan de todas las pelis. Las últimas sé que son malas. Me da igual, me da igual. Las primeras me flipan y tengo ganas de ver que la ven en estos días, seguro. Porque creo que es de las mejores de toda la saga. No puedo, no puedo. Me da miedito. No puedo verlo. No puedo. Eso no puedo verlo. A mí lo que sí me está gustando ahora, que de momento solo hay tres capítulos, es Gen V. de The Boys. Ah, sí, sí, sí. He visto que estaba ya. La de los superhéroes macabros y demás. De la misma línea. Esta es de chavales que están en una especie de complejo universitario. para gente con superpoderes. Y es como la primera temporada de The Boys. Primera escena, pum. Última escena del capítulo, pum. Y así los tres capítulos. Y en esta sí que hay sangre, porque no es de... Sí, sí. Sí, sí, hay mucha sangre. Un apunte, perdón. Mike Derivio, lo que estoy diciendo, tal cual. O sea, lo del plan del diablo. Son los concursantes famosos y muchos son científicos y gente con un nivel alto en todo este tipo de juegos. Matemáticos y cosas así. Está guapo. Joder. Pues yo me he visto una serie entera, una de las que me gustan a mí, una españolada de estas, que es la del cuerpo en llamas, la de Úrsula Corbero. No sé si la habéis visto. Es del caso de Rosa Peral, de la presión... La Guardia Urbana. ¿Cómo? La Guardia Urbana. Sí, sí. Es la monotrata del asesinato de un guardia, de la Guardia Urbana de Barcelona, por un tema de, bueno, pues un tema amoroso y demás. Y luego mola porque en Netflix también aparece el documental que, bueno, pues que trata el tema con imágenes hechos reales, con el caso, con las imágenes del caso, que fue súper mediático en el 2017 y la verdad que a mí me ha gustado, me ha entretenido, me ha gustado bastante. O sea, últimamente a las series lo que les pido es que me entretengan. Tampoco pido ver series de premios semi, pero bueno, esta está bien. Es una buena serie. Está bien hecha y los actores trabajan bastante, bastante bien. Y eso he visto esta semana. Así que con esto, chicos, creo que acabamos por burrí. Y empezamos la parte guapa del programa, que es hablar de juegos de mesa. Entonces, por estructura, Dani, ¿estás preparado? Voy a poner imágenes del primer juego del que vas a hablar. Así que dale traya, di qué juego se trata, vamos a poner imágenes. High Frontier, la última edición que hemos sacado hace poco. Aunque trabaje en la tienda Masquioca, no me han mandado aquí para hablar de juegos de la editorial. Es el único de la editorial al que voy a hablar. Y es porque me gusta y también porque he visto que hay cierto desconocimiento. Es un juego de Fileklun, que estuvo trabajando para una empresa que trabajaba una subcontrata de la NASA, creo recordar. Y el tío era ingeniero aeroespacial para diseñar cohetes. Y se ha hecho un juego, que esta ya es la cuarta edición, en el que empezamos con un cohete de mierda. Y vamos a ir teniendo que añadirle cosas para llegar cada vez más lejos. Y, bueno, hacerlo todo lo complejo que quieras. Esta edición se llama For All, y aquí es donde vienen los malentendidos, porque es que yo considero que es literalmente para todo el mundo. Ahí en la tienda, cuando alguno lo tenemos desplegado, para que lo vea la gente, y cuando algún padre de familia dice ¡Uf, pero es que esto no tengo con quién jugarlo! Para todo el mundo. Se puede jugar con niños. Bueno, bueno. Pero porque es que tiene muchos niveles de complejidad. El nivel más básico es prácticamente coger todos la misma nave, se mueve tanto, y moverte por el espacio, de sitio en sitio, recogiendo unas fichas, que te van dando puntos, y al llegar a X puntos, pues has ganado. Y ya está. Luego, si al niño le gusta, y va creciendo, y puedes meterle juegos más complejos, tiene varios niveles. Creo que vienen cuatro manuales. Si vas al más complejo... Que eso te iba a decir, es un juego que tiene cuatro manuales... Hombre, no es ni para el padre. No, pero son distintos manuales para los distintos niveles del juego. Ya, 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 sí, sí, te entiendo. Entonces, ¿qué nosotros? Pues nosotros, si lo vamos a jugar entre nosotros, nos vamos a por el manual más gordo para jugar con todo. Pero porque tenemos un bagaje que un niño o alguien novato no tiene, entonces esa persona se iría al primer manual y podría jugar, pues eso, muy básico, una o dos partidas, y vas subiendo de nivel poco a poco. A ver... Es que es eso, mira, lo están diciendo en el chat. Es que es lo que os he dicho. Es moverte punto a punto para ir cogiendo fichitas y poco más. Luego ya le vas metiendo capas al juego hasta que la última... Estaba muy chulo porque tienes una subasta en cada turno, si quieres, que dices, yo me quiero hacer un cohete más grande, quiero este generador, lo saco a subasta. Pero no subastas solo la carta que tú decides, hay seis tipos de cartas. Mira, 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 eso nos está pasando. Bueno, y esa niña, sí, pon la foto de la niña. Voy. Ahí está. Mira, ¿veis que el tablero... ¿Veis las fichas esas que tienen letras? Este es el modo más básico. Tú vas cogiendo la nave, te vas moviendo punto a punto, es para aprender a moverte por el tablero. Pero eso luego, o sea, ¿este modo de juego tiene algo que ver con el modo de juego que podríamos jugar nosotros? Sí, tiene que ver que tú cada turno vas a calcular cuántos puntos te puedes mover por el tablero en función del empuje que tenga tu nave y del combustible que tengas. Entonces, en el modo básico, no tienes que hacer esos cálculos. Te dice, tu nave se mueve tantos puntos. Entonces, te vas a ir moviendo por el tablero, aprendiendo lo que hace cada punto, porque si os fijáis, hay puntos rosas, hay puntos que están vacíos. Dependiendo de qué tipo de punto es, puedes pasar gratis y hacer un giro o tienes que pagar uno de combustible y ya está, vas a ir buscando las fichas esas redondas con letras que van a tener recursos o puntos por la parte de atrás y ya está. Ese es el modo más básico. Luego vas a ir subiendo y le vas a ir metiendo más cosas. Hasta que sí, efectivamente, el juego completo pues es mucho más complejo. Que tienes que calcular muy bien la fuerza que va a tener el cohete, el combustible que tienes, cuánto vas a gastar, hasta dónde quieres llegar para ver si llegas o no, porque si no, te quedas tirado en el espacio, tienes que sacrificar a la tripulación y dejarles allí y volver a empezar. Este nuestro... Yo le voy a dar a la niña la carta esta de generador, que me la descifre. Claro, a ver, la carta tiene mucho lore, ¿vale? Casi todo el dibujo y eso no sirve de nada. Te sirven los dos iconos estos que ves ahí abajo, el comecocos y la C, y en la parte de arriba eso que te pone uno más, cinco rad, y los iconos de abajo. El resto pues es el dibujo y te explica un poco la ciencia. Ya está. Esto nuestro amigo Rubén Herrero dice que sí, bueno, un juego muy complicado, muchas cuentas, para luego tirar un dado y que lo resuelva todo el dado. Pero es que esto es el espacio, amigos. Nadie puede oír tus gritos en el espacio. Por algo será. A ver, si fuese fácil ya habríamos llegado a Marte y estaríamos viviendo en la Luna. Claro. Tú vas con todos... Algunos ya viven, eh, Daniel. Mira, mira, otra que se nos está pasando que flipa. Claro, a ver. Hostia, tío, estoy dando cuenta que hay muchas fotos de críos, eh. Yo creo que es la misma de la otra foto, eh. Sí, puede ser. Bueno, High Frontier. ¿Qué es eso? Yo, cuando se lo hizo a algún padre, no se lo quería. Mira, yo veo esto, tío. O sea, de verdad. Y ya. A mí el juego, yo creo que me gustaría, ¿vale? Pero de entrada dices, uf. Que luego es lo que digo. Yo... Como si te empiezan a explicar poco a poco, seguro que entras fácil. De hecho, Immanuel lo juega bastante en el club y le gusta explicarlo. Me lo ha dicho varias veces que me lo explique y jugábamos y tal. Pero yo veo tantos iconos, tantas cositas que... No sabía que había niveles, también te digo. Pensaba que el juego era el juego. Es que, claro, usted tiene la fama esa de que es un juego durísimo, que da tal exploración espacial, da no sé qué. Que un día pase y le ve jugando y estaban así con la mano. Claro. Cuando juegas... Hay una partida en heavy cardboard que juegan con el módulo 3, el 2, el 0 y el 1, con los 4 módulos que hayan. Darme 10 segundos. Yo entro en 10 segundos, ¿eh? Darme 10 segundos, que voy con un poquito de relay. Vale. Juegan con los 4 módulos que hay y están más de 12 horas a 3 jugadores. Claro. También es verdad que paran a comer y que ellos se lo toman con mucha calma. Pero... Si lo juegas con todo, pues es ese tipo de... Si lo juegas con todo, según terminas de jugar, te puedes ir a la NASA a construir tu ecuete directamente. Claro, te dan un máster. Lo que pasa es que la gente no sabe eso de los distintos niveles porque... Ah, claro, ellos no tenían ni... Yo creo que ni siquiera la editorial original lo ha sabido vender así. Este juego tiene la fama de que es de los juegos más duros y más complejos y demás, pero es que te han hecho varios niveles y es eso. Vaya, Dani. Lo que pasa es que hablando de ese tema, yo creo que está muy bien que se pueda decir que High Frontier 4 es un juego para todo el mundo y que puede jugar mucha gente. Es verdad. Pero cuidado, no engañemos a la gente. Es un juego que si lo quieres jugar bien como el autor quiere que juegues, es un juego duro. Efectivamente. Sí, sí. Es uno de los juegos... A ver, duro. Le pasa, como a todos los juegos de Aiklund, que tiene mucha mini regla y cosas así. Porque luego es que no... O sea, tampoco es tan difícil de jugar. Es el problema de las mini reglas y todo. Pero si sabes moverte por el tablero y cómo se calcula el combustible que necesitas, no es más que qué necesito para llegar hasta allí. Necesito esta carta. Esta carta, que es el generador, necesita un radiador. Necesita las distintas piezas para formar tu cohete, cargarlo con combustible y tirar. Ya está. Que no es... Hay otros juegos... ¿Y tirar el fin? ¿Un dado? No, no. Y tirar millas a ver si llegas y a ver si lo consigues. No, no. No sería eso. Hay otros juegos que son más duros, los la cerda, porque no son acciones tan conectadas. Ya tienes que planificar, quiero hacer esto y para esto necesito esto y no sé qué. Esto simplemente son las cartas estas que digo que se subastran, que son los distintos componentes. Construyes tu cohete y tiras. Eso ya... A ver, vamos a decirlo. High Frontier ahora mismo en BGG es un juego con muy buena valoración y tiene un 8,4 de puntuación. Hostia, yo creo que es el juego que más peso he visto yo. 4,82 sobre 5. 4,82 sobre 5. Es verdad que el mito hace que esto crezca, pero 4,82 es... es mucho, ¿eh? Sí, pero supongo lo que dice Dani que con todo sí que será un pifostio de la leche. Claro, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta, muchas mini reglas y eso. Pero, bueno, efectivamente yo si no lo vas a jugar con todo, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque aunque se pueda jugar con niños no te lo vas a comprar para eso. Para eso te compras cientos de juegos antes que el High Frontier. Una cosa, un pequeño... La dureza de BGG ¿qué pensáis que es? A lo mejor es una mezcla, pero la dureza es... lo complicadas o complejas que son las mecánicas o lo difícil que es una vez que entiendes las mecánicas sacar provecho a todo y que funcione todo dentro de tu cabeza bien. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, el ajedrez tiene unas mecánicas muy simples pero luego como lejos ser buen jugador de ajedrez. Entonces, cuando hablan de... O sea, la dureza en BGG de los juegos ¿cómo la interpretáis? Como que sus mecánicas a lo mejor son muy simples pero luego hay que darle para que todo funcione bien o las mecánicas a lo mejor... Yo creo que es una mezcla de ambas dos. Vale, vale. Yo creo que sí, al final... ¿Cómo vota la gente eso? Yo creo que da igual. Para mí puede ser una cosa, para ti otra. Al final, como votamos todos se acaba compensando. Hoy estaba oyendo un podcast no me acuerdo cuál que hablaban de... Jaws puede que fuese el de Mecatol puede ser que fuese el que hablaba no me acuerdo si era él. Un juego que es una tontería pero sin embargo el manual era tan malo que tenía mucha dureza por eso porque conseguir descifrar el manual para luego jugar era lo que le hacía duro. Lo está poniendo Mike Derivio justo en el chat eso lo que estás diciendo que los manuales muchas veces es que no ayudan a que el juego se entienda y fluya bien y otras veces te lo hacen muy sencillo tienen muchos ejemplos donde el juego es mucho más fácil entrar y entenderlo. Sí, yo creo que el manual tiene mucho que ver con que luego la dureza del juego es duro y ya está porque además tienes acciones muchas veces a varios turnos vista que hacen que sea complejo pero que el manual sea bueno ayuda bastante. Para mí si tú me preguntas en qué me baso para poner la dureza de un juego o puntuar la dureza de un juego cuando la puntúo yo no la que aparece en BGG que es la mezcla de un mogollón de votaciones que cada uno la pondrá como el de estime. Para mí se basa en capacidad de entendimiento del reglamento o sea la capacidad o la buena comprensión de ese reglamento el tiempo de juego o sea un juego cuanto más tiempo más puntuación de dureza puede tener y luego la complejidad la complejidad de mecánicas la complejidad de mecánicas creo que tú juegas un juego del mismo nivel de aprendizaje de 10 minutos y del mismo nivel de aprendizaje de hora y media y los catalogas diferente en el peso. Eso sí puede ser pero bueno sí te he entendido No te digo que el tiempo de la partida sea condicionante del peso pero que ayuda que un juego Sí que se le dé una nota más de mayor dureza a un juego que dura más que al mismo juego durando menos Eso es Yo creo que es el factor para mí es el factor de 3-4 cosas que conjuntas pues hacen que los juegos que yo entiendo de peso 4 o mayor de 4 sean juegos complejos de manual con mucha mini regla con un tiempo de duración de partida de mínimo 40 minutos por jugador y que además en el desarrollo de las partidas las mecánicas no sean sencillas de dominar y que te cueste dominar el juego Ahí voy Ahí voy con la complejidad eso es para mí el peso bien Bueno Pues chicos hemos terminado con High Frontier 4 Algo que apuntar además Cone ¿Tú lo has probado este? ¿Nada? No 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 Vale Y vamos con uno que vamos a recortar un pelín vamos con uno que habéis jugado los dos y que a mí me interesa mucho porque es juego del año de esta semana y vamos a compartir imágenes si habláis cualquiera de los dos del Blood on the Cloud Tower Vamos a meter imágenes y aquí os doy vía libre chicos contadme el juego y la experiencia ¿Vale? Porque quiero que me contéis si se puede jugar con todo el mundo si no se puede jugar con todo el mundo si esto son experiencias de casi rol en vivo no sé contadme Vale pues mira si quieres empiezo por ahí yo creo que es un juego que no se puede jugar con todo el mundo es un juego de roles ocultos pero no es como el Secret Hill la resistencia ese tipo de juegos que te puedes llevar a una casa rural con gente que no es jugona no este es un juego para jugones para jugones y además para gente que o se conoce o que más que que se conozca que tiene tragaderas ¿Vale? porque al final aquí vas a acusar a la gente vas a engañar vas a mentir y es muy fácil calentarte no digo faltar al respeto pero a mí sí que me pasó en una partida que dijo que la teoría de otro era una gilipollez la otra persona la otra persona era su primera partida y no nos conocíamos de nada y le sentó mal que dijese que su teoría era una gilipollez era una gilipollez nosotros llevábamos ya unas cuantas partidas y era una tontería no tenía que haber dicho eso el otro pero tienes que saber a qué estás jugando y saber que se van a decir cosas así yo por ejemplo a Murdokus le monté un pollo levantándome de la silla dándole voces diciéndole que me había dejado en bragas que si es gilipollas que no sé qué Murdokus y yo nos conocemos habíamos jugado ya varias partidas juntos a este juego y el tío ni se inmutó siguió en la silla se tragó el chaparrón y no dijo ni mu depende de la confianza que tengáis también entre vosotros a ver si juegas con gente de conocida no puedes no puedes decirle eso aunque el otro sepa a lo que va a jugar y que la gente puede ser un poco biligerante con sus ideas y que pueden ser un poco pero si no os conocéis de nada no tienes por qué decirle a alguien tu idea es una gilipolle que pienso de hecho cuando jugamos con Calvo Espósito que es un máquina en estos juegos que son de roles ocultos él antes de jugar ya lo avisa relajaros un poco con vuestras opiniones no pasa nada si otra persona piensa diferente se les pueden explicar bien las cosas oye si su idea te parece que no es pues explícale por qué no es tan buena no hace falta que le faltes al respeto y todo esto y ya está pero bueno es un juego de roles ocultos que sobre todo tiene muchísimo muchísimo de deducción entonces eso es lo que lo hace complejo porque tienes que hilar de deducción si es un puzzle o sea no es un puzzle como tal pero es de deducción porque todos tenemos partes de información o podemos llegar a conseguir información sobre lo que está pasando sobre quiénes son los el otro bando y tenemos que conseguir hilarlo todo pero no sabes de quién te fías entonces conseguir encontrar gente de la que te fíes que para ello necesitas testimonios de otros y entrelazarlos para que para saber que lo que te está diciendo es verdad porque lo está confirmando otro y otro y otro de otro sitio entonces conseguir hilar varios testimonios de estos para que todos cuadren es muy muy complicado entonces eso es lo difícil del juego yo creo que es deducción pura porque encima aparte de esa deducción y la poca información que hay nunca sabes si es verdad porque hay un montón de personajes que tienen acciones por ejemplo el borracho que él no sabe que es el borracho que cree que es otro jugador otro personaje y el máster le da información pero es mentira porque realmente es el borracho y se comporta como un borracho que te está intentando convencer de algo dándote información que está seguro de que es así y no tiene ni puta idea para que la gente que no juega lo entienda un poco cada uno tiene un personaje y cada personaje tiene una habilidad algunas son habilidades pasivas que te dan para toda la partida otras son habilidades muy puntuales que te dan información al principio de la partida y tú la usas como quieres y si la usas al principio y se la cuentas a alguien pues si te matan esa noche no pasa nada porque tú tu información ya la has contado y ya te da igual dentro de la información que te dan tú puedes estar borracho empezar borracho sin que nadie lo sepa tú eres el borracho además de tu rol tienes el rol de borracho eso solo lo sabe el máster entonces tú estás borracho y dentro de que estás borracho toda la información que te da el máster te la da mal entonces claro a lo mejor me está diciendo el máster te enseña un personaje y te dice cerramos todos los ojos abres tú solo los ojos te enseña un personaje y te dice este personaje es o este jugador o este otro jugador dices vale luego abrimos todos los ojos y tú ya sabes eso puedes irte a hablar con ellos intentar preguntarles qué personajes son y si concuerda con lo que te ha dicho el máster pues bien ¿qué pasa? que a lo mejor el máster te ha engañado entonces tú ya no sabes si ellos te están engañando a ti porque son malos o te están engañando porque tú en realidad la información que tienes no es la buena bueno ahí empieza la psicosis ya empieza la macho tienes que entonces claro ahí viene lo de entrelazar con otros porque si de repente otro tiene otra información al respecto de alguno de ellos pues ya puedes intentar enlazar y a lo mejor llegas a la conclusión de que tú estás borracho porque todo lo que te está llegando de tu información no está bien entonces dice el padre luego también te han podido envenenar hay uno de los del otro equipo el equipo del diablo que puede envenenar entonces si ese personaje está en juego puede envenenar a alguien al azar cada turno por tanto ese personaje que está envenenado su poder funciona mal durante ese turno entonces si tú recibes información esa noche pues tu información estará mal si tienes un poder de que eres inmune a algo pues a lo mejor ya no eres inmune cosas así esto al final es un hombre es lobo de Castro es una romana se reparten los roles es una pasada se reparten los roles se da la información que se tenga que dar se va todos a dormir y al día siguiente aparece un muerto bueno uno o ninguno o dos y ponernos a hablar entre todos a intentar sacar información y fase de nominación en la fase de nominación se puede nominar a cualquiera y entre todas las nominaciones que haya la persona más votada a favor de matarle se le sacrifica los aldeanos en el pueblo han decidido sacrificarle los buenos ganan si se sacrifica al diablo los malos ganan si quedan más malos que buenos si no puede haber una votación en la que matar al diablo porque la votación la van a ganar siempre ellos a la hora de votar los vivos votan siempre complejo tío todo muy complejo todo muy dificultoso no es tan complejo tiene que molar muchísimo no es tan complejo o sea es lo que hablábamos antes las mecánicas son muy sencillas pero la parte de deducción de información es muy compleja o bastante compleja primero tienes que saber todos los personajes que están qué poderes tienen y ver cómo poder usar esos poderes e intentando descifrar quién tiene cada personaje o sea quién tiene cada cada rol eso es complejo pero las mecánicas son sencillas mira puedes ampliar la foto esa que has puesto y poner la hoja de la derecha claro esos son los personajes no la de la izquierda son los personajes la de la derecha es el guión que tiene el máster el máster de esta partida es muy complicado porque cuando llega la noche ves aquí tiene esta lista del orden en el que tiene que dar información o dejar que actúen durante la noche los distintos personajes que están en juego en la partida y tiene que hacerlo en ese orden porque influye mucho el orden en el que cada uno actúe y si te saltas este orden la puedes liar porque alguien tenga información de más o al revés y el máster tiene que saber el estado de todos los roles o sea el que está envenenado tiene que saber que está envenenado acordarse tiene unas fichas para marcarlo en la primera foto una de las primeras fotos que ha puesto que salía a la caja él tiene ahí los personajes puestos que eso solo lo ve él y puede ponerle fichitas al lado de cada personaje de cada rol para acordarse de la situación de ese rol si está envenenado si tiene algo pendiente si lo que sea cualquier cosa si tiene un poder que todavía no ha usado pero lo puede usar en determinada fase del juego etcétera como todos estos juegos por ejemplo que el cocinero dice hazle una señal con los dedos pareja de malos o sea al cocinero le va a dar una información pero claro el cocinero no sabe si se la está dando bien si se la está dando mal hostia tío es que esto esto es complejo claro es complejo el luego llegar a entender si tienes razón si lo que sabes lo sabes de verdad por ejemplo hay personajes que cuando uy se me cae esto que cuando alguien muere él esa noche puede ver el estado o sea el rol del personaje que ha muerto entonces ya vas deduciendo porque claro vale si este ha muerto y yo ya sé que el personaje el rol del jugador que ha muerto es el cocinero pues ya sé que la información que él daba era verdad no se estaba haciendo pasar por el cocinero cosas así llega un momento que sí que vas enlazando tiene una particularidad y es que el máster es es Dios en esta partida con esto quiero decir que hace y deshace lo que le da la gana si ve que la partida va muy rápida hacia un bando aunque por la noche el diablo pueda matar a uno él puede decidir que no mata a nadie y te despiertas y no hay muerte y el diablo se despierta y dice ya si yo he matado a esta persona pero porque no está muerta y te mete más porque sí bueno porque fundamentalmente hay un éxito al final no deja de ser un juego de rol el máster puede tomar decisiones puede influir sobre lo que está ocurriendo pero tampoco puede o sea él no puede cambiar el curso del juego él por ejemplo si tú estás envenenado o si tú eres el borracho tu información puede no ser buena pero él puede decidir darte la buena aunque estés borracho o estés envenenado porque puede no ser buena pero él lo que no puede es dar información falsa por ejemplo a una persona que no esté envenenada ni nada o si el asesino puede matar y no hay nada que le impida matar el demonio no puede impedir esa muerte o sea él no puede influir en cosas que realmente tengan que pasar lo que puede es decidir pues cosas que se dejen un poco al azar tirar para un lado o para otro eso sí lo puede hacer pero yo creo que yo creo que sí que no puede no puede a mí me suena que en una partida decidió que esa noche no moría nadie pero porque lo decidió él no sé hay como muchos escenarios diferentes para montar a lo mejor alguno puede hacer eso pero yo creo que él no puede entrar dentro de lo que es la mecánica el desarrollo de la partida claro el desarrollo real de la partida o sea lo que pasa tiene que pasar porque si no también les haría muy complicado a los que deducen cómo deducir porque ya empezarían a pensar y por qué no ha muerto nadie hoy si a lo mejor no tenemos ninguna habilidad que lo impida entonces podría ser muy complicado también por ese lado yo creo que él no puede influir de una manera que invierta una regla real del juego algo que va a pasar en el escenario a lo mejor hay algún escenario que sí no lo sé porque hay muchos escenarios diferentes nosotros en una partida al al que dijo que esa teoría era una gilipollez no no en esa partida en otra partida no no si fue fue en esa misma en esa misma paramos para irnos a comer justo después de esto y se seguía hablando del tema y de que si esa teoría tal cual y llegó un momento en el que al máster le molestó dice mira esto ya ha pasado vamos a seguir se siguió hablando y dijo vale la próxima vez que alguien hable del tema le mato directamente y este chico pues no sé por qué él volvió a decir que esa teoría tal no sé qué y dijo pum acabas de morir y se le cargó bueno no sé no sé no estaba en esa partida no te puedo decir se tenía que Roberto que es el que lo cuando jugamos su láser de máster además es súper divertido ser máster porque él sabe todo lo que está pasando entonces cuando termina la partida él te explica a ver en la primera ronda ha pasado esto pero este estaba borracho entonces lo que pensabais que era de esta manera era de esta otra luego este ha podido moverse aquí pero como ha preguntado al otro entonces te va explicando cómo ha sucedido todo y dices ostras o sea es que nosotros íbamos por este camino pero en realidad estaban las cosas pasando por este otro es bastante divertido mucha responsabilidad para el máster ¿no? sí mucha responsabilidad porque se puede cargar la partida él puede la partida que echamos juntos en casa de calvo era mi primera partida y me tocó a mí el diablo y entre todos los personajes que posibles que están en juego sobran personajes normalmente entonces una regla dice que al diablo la primera noche le tienes que decir dos o tres personajes que no están en juego ¿por qué? para poder usar algún personaje como coartada porque si no dices yo soy el soldado y el soldado está en juego estás vendido porque alguien va a ir por ahí diciendo también que eres el soldado y a... no me acuerdo quién era el máster se les olvidó decirme esos roles entonces claro yo dije un rol y alguien de los malos dijo otro rol que estaban en juego lo arreglaron en el segundo turno pero ya era tarde sí, tú ya habías ido por ahí a otro rol claro ah, pues tú antes habías dicho que eras el soldado y ahora dices que eres el santo lo hablaste conmigo y dije pero sí vino Ana corriendo a decirme pero si a mí me ha dicho no sé quién que es tan bien esto ves, claro pues hay cosas así y lo que te digo del guión de por la noche si no lo lleva ahí paso a paso sí tiene mucha responsabilidad tiene mucha responsabilidad eso es verdad el máster tiene que saber jugar lo que está claro es que desde fuera lo que el juego es es una experiencia porque de una manera o de otra lo que te está dejando es un pozo de la leche tanto a Dani como a Kone como a Javi como toda la gente que he oído hablar del juego lo que le deja es una experiencia y un pozo alucinante imagino que si lo juegas más veces mejor porque mejor conoces todo mucho mejor claro pero al final esto es una experiencia y a mí me gustaría probarlo por el mero hecho de probar la experiencia de jugarlo yo creo que a ti te gustaría a lo mejor la primera partida sale un poco rara o no la segunda ya te va a gustar pero todos estos juegos de roles ocultos todos el Secret Hitler todos el juego no es lo que está no es que me sé mover las fichas en el tablero sino es el debate el comerte la cabeza la psicosis de creo que se está mintiendo pero no está mintiendo el convencer a los otros de que tu idea es la buena porque realmente la piensas mientras los malos intentan decir que su idea es mejor que no les acusa a ellos que es otra línea y el debate que se genera ahí pues es increíble porque además nos dejan libertad o sea bueno lo pueden cortar en un momento dado si ya nos estamos pasando pero te pueden dejar 15-20 minutos libremente para debatir y la gente bueno unas teorías cada uno cada uno piensa una cosa diferente entonces intentar llevar a la gente a tu terreno o ver como otro te está convenciendo y dices hombre pues su idea ahora que lo dice pues puede ser eso es el juego eso es lo divertido y es increíble mira yo mi tipo de juegos favoritos ya lo sabéis son los euros a mí me encantan los euros si miráis aquí atrás prácticamente todos son euros en la CLBSK amarillo Calvo Espósito y yo nos echamos 12 partidas seguidas jugamos la primera el viernes por la noche y ya no jugamos a nada más ya fue todo el tiempo este juego que barbaridad y la gente lo dice el otro día en la boda de Javi estuve con con Clint y me decía que tú también te has pasado la sexta tal no sé qué tío Clint es que cuando vas a ese tipo de eventos este es un juego para 12 jugadores efectivamente es que este juego solo lo vas a jugar en sitios así en momentos de ese estilo en una casa rural porque además es muy largo son unas 2 horas de partida se puede o sea es que todo depende del tiempo de debate si no les dejas mucho para debatir dices venga 5 minutos o 10 minutos y ya dar nombres o votáis y se pasa al siguiente turno dura menos pero si tú te quieres explayar y te quieres dejar tenés tiempo así que te está limitando mucho el tiempo y demás la experiencia no es igual porque en qué pesado que ya no se está metiendo prisa el tiempo que el tiempo se puede acortar que se puede jugar en un tiempo más o menos de un juego de roles ocultos bueno no el secret hitler pero entiende o más tranquilo pero sí lo divertido es que se alarme va chicos pues esto era plot on de clock tower y juego del año de la semana como he dicho pero bueno parece que está aguantando más de una semana hay mucha gente jugándolo en internet hay páginas si yo le pregunté a como hacían y había como salas porque claro tú tienes que hablar con los diferentes jugadores pero no quieres que se enteren todos entonces hacéis como grupitos y os movéis por la sala donde estoy jugando por el espacio que tengáis para jugar y os separáis unos de otros para poder hablar pero claro si tú te separas con dos o tres los demás pueden pensar que sois todos malos que estáis pensando pero bueno al final se van haciendo grupos entonces claro yo eso no sé cómo lo hacen online pero creo que hay como salas privadas o sea que tú te metes ahí y ya el resto no escucha lo que están hablando los que están dentro luego ya salen y se pueden juntar con otros y cosas así yo creo que la experiencia no será lo mismo porque cuando estás en una sola sala todos juntos también te fijas eso era una cosa que decía Javi no no yo no hablo yo miro no sé qué luego no tenía ni idea de nada pero yo miro yo miro que no sé es que es malísimo Javi jugando madre mía bueno chicos pues esto ya os digo ha sido el juego del año de la semana vamos a hacer un repasito de los juegos de la tienda patrocinadora hoy no va a haber sorteo porque ni siquiera tenemos los juegos que se sortean este mes pero bueno por lo menos este no este no lo puedo sortear pepino ese bueno eso tengo que tengo que darle más partidas tío de momento ya le tengo varias horas echadas bastante más de varias horas y quiero darle más para hablar con mucho más conocimiento de causa de este juego porque quiero probar varias facciones hostia es que tiene mucha tela tiene mucha tela aquí cuando quiera lo jugamos porque me parece a mí me encanta tío va venga vamos a jugamos una vamos a compartir pantalla os enseño las las novedades que tenemos esta semana y bueno ya vamos vamos a por aquí empezamos bueno el honey bath lo tenemos en preventa que nos llega ya la semana que viene vale tenemos aquí un jueguito de cartas que se llama claro que no tengo ni idea porque no he oído hablar de él arqueológico preventa también para el 26 de octubre y el new leaf de everdell que este tú has oído algo de este del everdell con has oído algo hablar o dani el everdell no me gusta ya de por si mucho este del new y ese que ni no había visto nada no sé nada de ese juego digo como nada bueno nos llega nos llega amritstar como os he dicho con las monedas 55 con 90 de verdad el que no lo haya probado que lo pruebe y así correrá a comprárselo en expediciones del mundo de de excite como ya hemos hablado la nueva sí es la nueva la nueva cajita del tema del excite nos viene una nueva caja de saga de expansión del señor de los anillos en este caso las dos torres perdona no que el expediciones que el que el que el expediciones que has dicho cajita es tipo arnova sí sí no 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 he dicho cajita pero efectivamente es una caja de las buenas de las que le gusta de las que le gusta para guardar aquí cosas así también tenemos el amristar si a alguien no le importa que sea en inglés aquí lo tiene lo que os he dicho las dos torres la expansión de saga cositas de infinity más cositas de warhammer bueno aquí hay hay de todo un poco también tenemos ya vienen aquí los wargame de russian campaign deluxe sí 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 aquí lo tenemos mapitas el tapete de downfall cosas de one piece y expansiones del vindication acordaos del vindication que ahora nadie se acuerda pero era juego del año de javi que yo lo jugué era un buen juego sin más pero bueno aquí tenemos más más wargames aquí lo tenemos también yo estoy esperando al otro lado de la colina así que de momento de wargames no te puedo decir fecha todavía el viento me llama lo que está en ya no sé no sé es que está en bergea en borda y en arena se puede jugar y no ese no es o sí sí yo creo que sí bueno da igual que vale que pensaba que lo había jugado a ver para saber cómo era atribus del viento un poquito de tránsito no he oído mucho hablar de él pero no me llama la atención de witcher bueno juego que con minis daniel crawler no es de campaña es de escenario y yo este juego si me gustaría probarlo pero bueno tengo que encontrar a alguien que lo tenga porque yo no me voy a comprar bueno aquí están las preventas de los toques esto es una maravilla tío de estas cajas la preventa de la fiesta del valle que es nueva expansión de arkham horror lcg y bueno pesadilla antes de navidad y mira aquí tenemos cachivaches 2 de root no sólo jugar con ellos para el ronetri para no por aquí tenemos secuaces subterráneos del ron secuaces ribereños del root vale los merodeadores también lo tenemos por aquí lugares míticos para salen vienen vienen cosas de root vale que eso está también la nueva facción ya yo aquí las tenemos no sé y bueno aquí ya esto lo pasamos que esto es de la semana pasada y aquí tenemos y aquí tenemos vale chicos pues lo tenemos si juegos de mesa sarabel juegos de mesa cositas que se os hayan quedado en el tintero queréis decir antes de que nos vayamos que no nos pasamos muy bien en la boda correcto que a ver si nos juntamos más siempre que una boda de estas al mes no estaba mal una boda de estas hombre si en vez de boda puede ser una quedada normal mejor pero en una quedada normal no hay monólogo no hay concierto no hay tono mecánico ah tío que tiene que haber todo eso pero sin boda sin boda si es que ya no somos tantos tío no quedamos no quedan muchos solteros ¿verdad con él? claro así que nada bueno chicos son las 2 y 3 minutos es hora de que los niños se vayan a la cama creo que ha estado viendo solitas de programa os voy a decir que mil gracias porque cada vez que yo os decía algo de que si queríais ayudarme en el programa de este jueves porque estaba solo no habéis dudado en ningún momento me habéis ayudado desde el primer momento hemos hecho hasta un grupo y que bueno pues eso que muchas gracias amiguitos que sois parte de la familia del rincón gracias el pedestado era hoy entonces si es que no me salen las cuentas no me merece la pena Dani yo de verdad prefiero vivir en en la oscuridad pero pero bueno muchas gracias por la invitación porque aquí ya estamos encantados tanto Dani como yo bueno ya estoy hablando por Dani pero pero si que es así si si habla habla por mi y y nos gusta compartir todos estos momentos con vosotros hablar de de lo que nos gusta y y porque juguemos más juntos que mucho hablar de los juegos pero luego jugamos de bajo a la rama de la que es si que es verdad vamos de lo que jugamos vamos poquito juntos de verdad pues nada chicos de verdad un placer teneros por aquí gracias a todos los que habéis estado viéndonos nos vemos la semana que viene el martes viene de Vir el miércoles no se que ha dicho Javi que tenía y el jueves volvemos con el programa habitual también el lunes tenemos las cositas uy las cositas el rincón de pensar con Calvo y conmigo y ahí nos nos contará Calvo todas las novedades de ese con ese criterio tan especial que tiene y bueno pues os esperamos no faltéis gracias a todos buenas noches hasta la semana que viene adiós hasta luego no olvides seguirnos darle al like darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas te lo agradecemos hasta la semana que viene conmigo 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 Gracias por ver el video.